De esos ritmos que hicimos anteriormente, ese ritmo de la plena, es un ritmo bastante nuevo del siglo XX. Así que ese ritmo de plena es un ritmo más nuevo de la tradición afro-diasporal de la 20th century. Pero esta música que vamos a tocar ahora, es la música de Puerto Rico más vieja indígena que todavía ha sido practicado. Esto que vamos a hacer ahora, es la música más antigua que todavía practicamos de Puerto Rico. O sea que es música que fue gestada por nuestros antepasados esclavizados de diferentes regiones del continente africano. So this music is almost like 450 to 500 years old, and it was developed by our enslaved African ancestors. So this is Puerto Rico's eldest indigenous music that is still being played. It's called Bomba, yes. Give it up for Bomba music. This first rhythm is called Calendá. Can you say Calendá? Calendá. Can you say Bomba? Bomba. So we're doing Bomba Calendá. Bomba Calendá. Here we go. Ready guys? Here we go. Hands on drum guys. Hands on drum guys. Suena, 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 golpe, calendá. Suena, suena, golpe, calendá. Suena, suena, golpe, calendá. Suena, suena, golpe, calendá. Suele a la mañana y la madrugá. Suena, suena, golpe, calendá. Me voy yo para la bomba, me voy yo para allá Aguada la buena, está la borruga Suena, suena por pecan y cha Suena, suena por pecan y cha Ahí fue la broquera, está la borruga Suena, suena por pecan y cha Suena, suena por pecan y cha La historia que resuena, mi voz de carita, es la alegría que el alma a mi encomendada. Suena, suena, mi voz de carita, suena, suena, mi voz de carita. Armando de monta parió lo mismo de la, si en la bomba caminado es la bomba chica. Suena, suena, mi voz de carita, suena, suena, mi voz de carita. Sabina está gozando y esa es la vuelta, por la rica bomba que bomba caminada. Suena, suena, mi voz de carita, suena, suena, mi voz de carita. Suena, suena, mi voz de carita, suena, suena, mi voz de carita. Carita, suena, mi voz de carita. Galita, Galita, Galita. Let me hear you, Galita. Come on. Galita, 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 Galita. ¡Galita! 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 Give it up for these amazing drummers! ¡Galita!